Hace acto de presencia en Cozumel el Consejo de Organizaciones Nacional y Estatal Quintanarruense Conescro, buscando acercarse a la comunidad para llevarles beneficios y apoyos. La presidenta de la Conescro, María Elena Santiago Garrido, abundó sobre los objetivos que persiguen. El objetivo de Conescro es principalmente agrupar a las organizaciones civiles con diferentes sujetos y que ya aprendamos a quitarnos el ego, que de esta manera no le permitimos a nuestros socios, a nuestros agremiados, darle una mejor calidad de servicio. Si nosotros nos unimos como organizaciones, nos podemos apoyar. En Conescro hay organizaciones con problema de cáncer, VIH, autismo, discapacidad de comerciantes, etc. En todos los objetos sociales. ¿Y qué hacemos nosotros? Apoyarnos. Ahorita unos con otros, aunque no lo hacemos al 100%, porque no tenemos todos los recursos, ni económicos, ni en especies, pero como vamos pudiendo, vamos resolviendo cada una de las problemáticas de nuestros agremiados. Ese es el principal objeto, por una parte. Por otra parte, es también unir fuerza. Unir fuerza para defender nuestros derechos y obligaciones también, porque muchas organizaciones se constituyen por una necesidad y desafortunadamente no cuentan con los recursos suficientes como ellos quieran para apoyar a la sociedad y otros se forman simplemente con el hecho de poder bajar algunos proyectos y programas que en verdad no sé cómo tienen suerte, pero pueden hacerlo. Y lo que estamos trabajando para la sociedad civil nos cuesta mucho, mucho trabajo, desde poder acceder a un documento como el CLUNI o la Carta Comodonataria que nos permite a las organizaciones civiles abrirnos muchas puertas y bajar recursos para apoyar a la sociedad civil. Santiago Garrido añadió que también dentro de sus objetivos está el trabajar en unir fuerzas entre demás organizaciones y gobierno con la intención de sacar el mejor beneficio de la sociedad civil a través de la obtención de programas que generen recursos y que estos además lleguen a la gente que realmente lo necesita. En esos momentos la problemática ya sobrepasa a nuestro país, definitivamente tenemos que aceptar y qué tenemos que hacer tanto la ciudadanía como las organizaciones, la sociedad organizada, pues es unir, unir fuerza con el gobierno, no echarle toda la culpa al gobierno, a los funcionarios, como hay funcionarios buenos, pues hay malos, sabemos, en todo, ¿no? Entonces, en acusándolos, en querernos pelear con nuestro sistema de gobierno, no vamos a conseguir nada. La única manera es decirles, sabe que gobierno, aquí estamos las organizaciones civiles, podemos unir fuerzas para bajar todo tipo de apoyo a la sociedad civil, permítenos tener una inclusión dentro del sistema de gobierno, no para vigilar qué hacen o no hacen con nuestros recursos, ¿no?, sino para que podamos unir fuerza y trabajo y llevar a la sociedad civil todo ese apoyo que hay de nuestro sistema de gobierno y que por una u otra forma, por los candados burocráticos que hay, no podemos acceder a ellos. A veces los funcionarios no lo saben, porque desafortunadamente en las direcciones y secretaría, por experiencia lo digo, ponen personal no capacitado, ¿sí?, que no te permite acceder a programas, a proyectos. La presidenta de la Conexcro destacó que llegaron a Cozumel con un evento que organizaron el día de ayer para el empresariado, donde elementos de la Policía Federal hablaron sobre medidas para evitar el secuestro y extorsión. Así es, tuvimos afortunadamente el apoyo de la Policía Federal, vinieron a impartir un curso de antisecuestro y el otro, ¿dónde, Reyes?, extorsión, es dar capacitación a las personas. Otra cosa que yo también menciono, no defiendo ni al gobierno ni a la sociedad civil, tratamos de tener un equilibrio, ¿no?, una equidad. También nosotros los ciudadanos somos culpables de lo que nos pasa hoy en día, en cuestión de secuestro, en cuestión de... porque aparentamos a veces lo que no tenemos, o en los medios de comunicación, el Facebook, en todos esos, nosotros, pues a veces, si compramos un auto, ahí lo estamos presumiendo, si esto, sabemos que la situación, la inseguridad está muy difícil hoy en día, entonces tenemos que tratar de cuidar todos esos aspectos, de prevenir para no incurrir a que pasemos por todas esas malas situaciones. Y sabemos que la inseguridad en nuestro país está muy delicada, tenemos que cuidar también esos aspectos, tenemos que prevenir. Con imágenes de Eduardo Acap, informó Ricardo Méndez.